Música Tras una semana de ausencia obligada por las amenazas de muerte que afirma haber recibido al alcalde de Telvacatepec, Guillermo Valencia Reyes, denunció que los grupos de autodefensa que opera en esa región, más de un problema de inseguridad, atienden a intereses políticos. Estoy amenazado, pero de que también el quedarme callado o el guardar silencio es convertirme en cómplice y en darles gusto a quienes lucran, lucran con el temor. Señaló a su antecesor, Uriel Álvarez Farías, alias El Paisa, como el principal dirigente de los llamados comunitarios. Y que al momento en que yo le gané el proceso interno a su precandidato, este señor y toda su gente, todo su equipo, se fueron a apoyar al PRD. Yo jugué una candidatura con todo en contra, absolutamente todo, tanto gente de mi partido y otros partidos políticos. También aseguró que uno de los comandantes de los comunitarios es el ex líder municipal del PRI, Martín Barragán Cerna. Yo a la presidencia municipal y estas personas se han convertido en un lastre o en un grupo que se ha dedicado única y exclusivamente a atacarme desde el inicio de mi gestión. El último reducto que tenían estas personas era el comité municipal del PRI, encabezado por Martín Barragán Cerna, que el día 24 de enero dejó de ser presidente del partido en Tepalcatepec. Valencia Reyes dijo que el objetivo del grupo de autodefensa de su municipio es evitar que salga a la luz el desvío de recursos del pasado gobierno local que tan solo en la planta de tratamiento de aguas anunció un gasto de 10 millones cuando se invirtieron solo 3 millones. Nosotros como no queremos ser cómplices de personas que lleguen a cargos públicos para enriquecerse o para hurtar los recursos públicos, pues solicitaron directamente una auditoría. Yo no recibí esa obra en la entrega-recepción. Inclusive se aprobó en el Cabildo una auditoría externa y casualmente cuando alguien iba a investigar o a auditar esa obra, llegaban personas armadas a correrlos. Guillermo Valencia anunció que regresará a gobernar su municipio a pesar del riesgo que enfrenta él y su familia, por lo que pidió una vez más a los gobiernos estatal y federal, investigan para que se restablezca el Estado de Derecho. Con información de Sandra Saenz, Informa Cuasar TV.